A cuatro meses de la tragedia ocurrida en San Cristóbal, que dejó más de 40 fallecidos, entre ellos 12 cuerpos sin entregar a sus parientes y decenas de heridos, este jueves realizaron oraciones en la zona cero, al tiempo que aseguran nunca más celebrarán la Navidad. Aris Beltré estuvo presente y nos amplía la información. Dice, papi, aquí no hay Navidad, aquí no hay cena, aquí no hay nada. Este es el sentir de la familia Juan Corporán, quienes perdieron a Angelina Ibar, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Yo lo que quiero es que las autoridades me digan a mí cómo va a haber Navidad en estas 38 viviendas que perdimos nuestro ser querido, si nos falta lo principal, 32 años juntos. Al igual que él, otras 11 familias están en la misma situación. Ustedes creen que puede ser esta Navidad amarga, porque no tenemos a nuestros seres queridos. Presentando fotografías de los fallecidos, narran las autoridades le han dado la espalda, por lo que reiteraron, continuaron su lucha hasta que la verdad salga a la luz. Dios, quiero justicia por mi hijo y por los demás fallecientes, por favor. ¡Qué Navidad es esta! ¡Qué Navidad! A nosotros nadie, ninguna de las autoridades se ha acercado a nosotros a saber cómo estamos, a saber cómo están los niños, a saber si están enfermos, a saber si lloramos. Las personas desaparecidas han declarado fallecidas y se les puede entregar su bata de defunción. La Comisión de la Verdad que acompaña a los familiares de los fallecidos criticaron que las autoridades locales realicen actividades artísticas en esta Navidad en San Cristóbal. En este mismo solar donde murieron el 99% de las personas, este señor puso el martes un Nicolai ahí en ese solar. Anoche estaban de fiesta las autoridades. A cuatro meses de la tragedia ocurrida aquí en San Cristóbal, familiares de 12 de los fallecidos, a quienes no le entregaron sus cuerpos, se preguntan dónde están sus seres queridos. ¿Quién piensa en Navidad? Con este dolor que sentimos, yo misma en mi caso, que mi esposo todavía no me lo entregaron. ¡Qué decepción! ¡Qué impotencia tan grande! De que a esta altura de juego, a cuatro meses, nadie sepa qué fue lo que pasó ahí. Una persona no se desintegra a la masa, pero y los huesos. Votado a lo mejor por ahí. Establece tu orden. Con cánticos y alabanzas al Creador, los parientes de los fallecidos lanzaron globos, pidiendo a unanimidad y justicia por la muerte de sus seres queridos. Aris Beltré, Noticias SN.